Un vocero de la Junta de Acción Comunal del Barrio Industrial en Cali denuncia que en la noche el Corredor Verde se ha convertido en un foco de drogadicción y delincuencia. Orlando Corrales, vocal de la Junta de Acción Comunal del Barrio Industrial, denuncia que por cuenta de la delincuencia es imposible transitar después de las 10 de la noche por el Corredor Verde del Parque de La Caña. Que tenemos que permitir o aguantar que vengan de otros barrios delincuencia, porque es así, delincuencia donde deben consumir drogas y debajo de las drogas viene el raponeo. Señala que los demás habitantes y miembros de la Junta de Acción Comunal temen denunciar esta situación por las represarias que puedan tomar los que frecuentan este lugar para consumir drogas y cometer dichos hurtos. Dice además que a partir del jueves la situación se complica porque entran en funcionamiento las discotecas que hay en este sector. Y este parquecito que tenemos aquí que fue realizado para que los niños vengan a patinar es el amanecedero de todos los que vienen de las bibliotecas a tomar trago aquí, a consumir drogas y a colocar volumen, los carros de alto volumen, para que puedan seguir la rumba. Don Orlando señala que necesita una reunión de seguridad urgente en esta zona, ya que son muchas las familias que se ven afectadas por cuenta de esta situación. ¡Gracias!